Bogotá es una ciudad que se construye desde las migraciones, migraciones de todos los tipos. Entonces la bogotaneidad recoge eso, recoge la riqueza cultural de una ciudad diversa. Estamos proponiendo este concepto de bogotaneidad que básicamente se basa en tres, o se construye de tres dimensiones diferentes. La primera tiene que ver con la identidad, con la cultura y con la apropiación sobre la ciudad. Eso es lo primero de lo que hablamos y en lo que pensamos cuando planteamos el tema de Bogotaneidad. Lo segundo es otro elemento que es fundamental y tiene que ver con la diversidad, con la inclusión y la diversidad en una ciudad como Bogotá, en donde todas las personas se encuentran y en donde todas las personas en el espacio público son iguales. Deberían tener los mismos derechos. Y lo tercero, que es muy importante, tiene que ver con la relación con la ciudad. Pero también ese concepto de cultura ciudadana que venimos renovando desde la Secretaría de Cultura y desde el gobierno distrital. Y en ese sentido, desde la Secretaría de Gobierno además, tenemos la posibilidad de identificar cinco comportamientos que son los que van a arrancar para cambiar esta dinámica de la bogotaneidad. El primer comportamiento es el uso del lenguaje discriminatorio, que se utiliza mucho en la ciudad. A veces el lenguaje es muy agresivo, la gente se siente agredida por el lenguaje. Lo segundo es la apatía hacia la participación y la conversación de ciudad. La ciudad no es responsabilidad de la institucionalidad exclusivamente, menos ahora. Entonces necesitamos una conversación plena sobre la ciudad. Lo tercero, que pasa mucho en Bogotá y que una vez lo vuelve natural y lo hace invisible, es el acoso callejero, en especial contra las mujeres, que se da todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Lo cuarto es el temor a transitar la ciudad por la inseguridad misma. Y lo quinto que queremos trabajar es el ciberbullying, que es el bullying que se da a través de redes sociales y que en Bogotá se hace muy fuerte y sus mayores expresiones, por supuesto, son en los colegios. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.